Por justicia social de vivir por muchos años en el abandono oficial, los pueblos del norte del estado tienen derecho a pavimentos, agua potable y alcantarillado, dijo el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor al hacer entrega de obras por más de 30 millones de pesos. Acompañado del presidente municipal Guillermo Santillán Mesa, el titular del Ejecutivo manifestó que el gobierno cumplió el compromiso de entregar el primer bulevar pavimentado de la comunidad en el que se invirtieron 17.9 millones de pesos. No se me olvidó nunca el enorme abandono en el que estaban. Hoy, en muy poco tiempo, a muy pocos meses de haber asumido el gobierno, puedo decir con satisfacción que hemos atendido la prioridad de Vizcaíno que era el agua potable. que suministrando a Guerrero Negro y a la Pacífico Norte, Vizcaíno estaba padeciendo de sed y que estamos a 15 días de poder resolver un problema añejo con los drenajes. El jefe del Ejecutivo sostuvo que el Valle del Vizcaíno esperó obras de agua potable por varios años. Es por ello que se emprendió una importante obra hidráulica y de alcantarillado en beneficio de sus habitantes. Por su parte, el señor Juan Diego Zamora González, a nombre de la comunidad de Villalberto Andrés Alvarado Arámburo, agradeció a las autoridades. Recuerdo que hace tiempo aquí se le hizo la petición de este bulevar y pues me da gusto que hoy nos lo entregue. Y en nombre de toda la comunidad de aquí del Valle de Vizcaíno, en nombre de cada niño, de cada mujer, de cada jornalero, de cada empresario, le doy las gracias por todo esto, señor. De veras, ojalá y siga trabajando así. En estos 11 meses nos ha dado mucho a todas las comunidades a las cuales usted nos gobierna. Muchas gracias. Esas son todas mis palabras y sea bienvenido aquí siempre que esté de ella. Finalmente, el presidente municipal, Guillermo Santillán Mesa, reconoció que sin el apoyo del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, estas obras no serían una realidad. Gracias.